Hola a todos, hoy abrimos nuestro mercado, hoy metemos pepinos, pichas, mucas y todo el mercado. Cool! Estamos esperando a despertinar el chillete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se abre la tienda. Cool! Escalea otra vez. Escaleo, escaleo. ¡Yam! 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 ¿Has escaneado? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Introduce! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Gracias! Tuppa está lista, gracias! ¡Nada! jego tirao con hace una sû Haush! ¡Has escaneado! ¡Suscríbete al canal! 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 Mochi 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 Fox Communication O Elo ¡Suscríbete al canal! 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 La lista la pizza. Puey por la fruta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Lincio alrededor! ¡Pero! ¡Muya! ¡Llaca! ¡Llaca! ¡Muya! ¡Guau! ¡Esto es lleno de maravilla! ¡Muya! ¡Muya! Ya pedí todo, me toca jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!